¡Familia! Aquí es en casa, en Vistos un nuevo episodio de la serie de Lee Johnson Ahí estamos con el Sanderlande de chiquitito Vamos a darle caña, vamos a ver en el día de hoy como nos va Que hoy, hoy vuelve el grande de Fofan Aunque no en el primer partido probablemente Pues tenga que esperar a que podamos empezar a utilizarlo, ¿de acuerdo? Por cierto, hoy también, bueno, esto lo estáis viendo Un día después de que se haga en Twitch, ¿vale? Que si no lo sabéis, hago los directos en Twitch Y luego los resumo y los subo a YouTube, ¿vale? Tenéis en la descripción mi canal de Twitch Es CapsLive, ¿vale? En cualquier caso, se viene una serie nueva, ¿vale? La habéis visto ayer, porque se va a subir en el horario En el que antiguamente subíamos, por ejemplo, Ronaldinho O otras series también al canal Va a haber dos modos carreras a partir de ahora Uno con un equipo humilde, que es el Sanderlande Y otro con un equipo top, que es el que viste y supuestamente en YouTube ayer Y los de Twitch, hola YouTube, hola Twitch Lo veréis, pues, después de esto, ¿vale? No cambia nada, el contenido va a ser el mismo Simplemente, pues, que metemos un poquito más de otro tipo de equipos también y tal Prefiero, pues, meter dos series que hacer episodios demasiado largos ¿De acuerdo? Y ya, pues, cada walker se lo vea Los dos o uno o lo que quiera, ¿vale? Eso por un lado y luego por el punto dos Y no menos importante, cambio de reglas, chicos Cambio de reglas, vamos a ir directamente a las reglas Os voy a enseñar un poquito las dos cosas que van a cambiar a partir de ahora Familia, la primera de las reglas Y os explico primero, bueno, voy a decir cuál es la regla Y ahora os explico el por qué, ¿no? Simularemos obligatoriamente los partidos contra los equipos Que estén por debajo nuestra Liga El resto de partidos serán opcionales de simular A partir de ahora vamos a poner esta regla No sé si lo llevaremos a cabo en el próximo FIFA Pero, familia, me apetece, pues, ver lo lejos que pueda llegar el Sanderland en esta partida Ojalá podamos llegar a competir en Champions Y eso quiere decir que van a pasar muchas temporadas para lograrlo Y ya sabéis que queda menos de un mes para que salga el FIFA nuevo Entonces, sinceramente, el cuerpo me pide, pues, ir a un ritmo un poquito más alto Además, estoy viendo que los resultados que vamos consiguiendo No distan tanto de lo que pueda llegar a ocurrir en las simulaciones Que ya sabéis que son muy randoms Pero quiero tantear un poco esta posibilidad Al igual que también probamos en su momento los sliders Y fuimos moldeándonos en cierta medida Pues también probar un poquito el tema de las simulaciones y tal Y veremos a ver qué tal La idea es esa, ¿vale? Ya vendrá la gente típica de que mejor cap simula los cinco que están por debajo O yo simularía los de arriba y seis por debajo Voy a simular los de abajo de nuestra posición En liga y todos los de arriba los jugamos, ¿de acuerdo? En Copa y en competiciones europeas en un futuro Lo jugaríamos todo, excepto algún partido Que por lo que sea no tenga ya, pues, ninguna emoción Porque sea una ronda eliminatoria donde el anterior partido hemos campeonado O porque, pues, básicamente sea contra un rival en una fase de grupos Que, pues, es muy flojo y ya estamos muy arriba O casi clasificados ya para la siguiente ronda, ¿vale? Y el punto dos de cambio es este La última regla, ¿vale? A partir de ahora, si queremos volver a comprar a un jugador Que ya vendimos anteriormente Tendremos que hacer dos tiradas Como cuando pasamos de temporada a temporada Y tenemos que ver los que se quieren ir Que tienen el tiempo de juego descontento, ¿vale? Dos tiradas de uno al cinco para ver si quiere venir o no quiere venir Si saliera el cinco en alguna de las dos tiradas No podríamos volver a intentar ficharle Hasta la temporada siguiente Donde habría que repetir otra vez el proceso, ¿vale? De esta manera, emulamos un poquito Como que el jugador igual se piró Porque estaba descontento, tío Y ya no quiere volver más O está cabreado y, pues, quiere esperar un tiempo para volver Entonces, de esta manera, pues, haremos un poquito ese roleplay Para ver, pues, si el jugador sigue cabreado o no No quiere decir esto que lo debemos hacer ahora Con todos los fichajes que vayamos a ir fichando Solo lo vamos a hacer con aquellos jugadores Que antaño estuvieron con nosotros Tipo, por ejemplo, en la preselección Newman, ¿vale? Que actualmente, pues, está en el Salzburgo Fue concesión con opción de compra Pues, en el caso de querer traerle Tendríamos que hacer dos tiradas Y si en alguna de ellas sale el cinco Pues no podría venir hasta volver a intentarlo la temporada que viene Si no sale ninguno Podríamos ficharle sin ningún problema A menos que luego, una vez lo intentemos fichar El juego de por sí, pues, genere problemas Si no se pueda fichar, ¿vale? Si hubiera alguna ruptura de negociaciones Pues otra vez a tirarla otra vez, ¿vale? A repetirla, ¿vale? Si, por ejemplo, pues, no llegáramos a un acuerdo En la gestión del contrato, ¿no? Son dos reglas sencillitas, fáciles Espero que me entendáis Soy consciente que habrá gente como yo Que le encanta jugar todos los partidos, ¿vale? Del primero al último Porque todos tienen emoción Pero, ya sabéis, le quiero dar un poquito más de vidilla a la serie Por esta razón Porque quiero que lleguemos lejos, tío Que podamos ver un poquito crecer a nuestros chavales Porque me están encantando Y lo dicho, me apetece, pues, ver un poquito más de recorrido Y creo que también es un premio para cuando, a lo mejor, vayamos muy sobrados Imagínate que esta temporada no ascendemos Por la que viene vamos sobradísimos Bueno, pues, igual, simulamos más partidos Iremos viendo un poquito hasta dónde puede llegar el equipo, ¿vale? Y vamos viendo a ver qué tal Además, llegará a un punto, a lo mejor, hasta incluso Que las simulaciones vayan hasta mejor, a lo mejor, por suerte Que jugando a partidos, qué sé yo Lo iremos viendo, lo iremos descubriendo Y también le damos un poquito de salseo a las partidas Para, pues, un poquito de amor O un poquito de aleatoriedad Que también el RNG mola, ¿no? Hoy partió inicialmente contra el Queenspa Ranger Hay mucho más que decir Ellos van decimoctavos Nosotros estamos colocados por encima de ellos Pues arrancamos con simulación, señores Vamos a ver cómo nos va Vamos a ir a la dirección del equipo Y voy a quitar a Fofana Y a poner por ahí Anjie Y por Fofana me voy a llevar a Cabot, ¿de acuerdo? Dejo de momento a Fofana afuera hasta que esté recuperado Y familia se viene Simulaciones rápidas, ¿eh? Aquí no hay medias tintas de calendario O lenta Ganamos 3-0 ¡Dale, Morinoli! Ahí está Bueno, empezamos bien Empezamos bien Me gusta, me gusta Bueno, pues seguimos, señores, avanzando Ahora vendría el Huddersfield Que este equipo sí está por encima nuestra Nos colocamos novenos tras la última victoria Juan recuperado Molloy se recupera Ahí lo veis Ni tan mal Y McCann, Enjie y Ampadu Se irían con la selección, ¿no? Pero antes encuentro, como digo Contra ese sexto Que está por encima nuestra En la liga ¿De acuerdo? Así que ahí Este partido, como digo Sí que lo vamos a jugar Vamos a cambiar a Enjie por aquí Me vuelvo a llevar por aquí a Cabot Molloy sigue con Tirita Así que ninguno de los dos Va a estar convocado para el partido Y sin más dilación Encuentro contra el Huddersfield Equipo bastante potente Defensa de 4 ¡Vamos al lío, chavales! Tan ahora ya mejor Tan ahora mejor ellos, ¿eh? Bueno, bueno ¡Uy, Miñolet! Ya está salvando ahí Miñolet, enorme Ahí, qué buena, qué buena Ahí fuera de juego, ¿eh? Ahí fuera de juego Sigue Harrison Qué buena Harrison En corto Vale, Ricky La pillamos Zalazar ¡Arriba! Vamos, Preston Vale, Zalazar Vamos con Ricky Filtramos Eso es Te mete Harrison Te mete Harrison ¡Vamos, Harrison! Ahí está Qué buena Vamos, McCann Mete la larga Esa es, Harrison A correr Mira, Harrison Este partido, ¿eh? Montando el carro Montando el carro Dale, Harrison ¡Uy, qué parada! Ahora me trola ahora Que me va a dar un chunguito Aquí en el final del partido No, 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 no No, 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 no ¡Uy! Venga, se saca McCann Cuidado Arriba ¡Vamos, ahí! Ganamos al Huddersfield Vamos, brutal, ¿eh? Brutal Ni tan mal, ¿eh, chicos? O sea, de loco, ¿eh? Dos victorias brutales Que llevamos de momento Buen partido Hemos jugado muy bien Dos tiros tan solo Un gol, ¿eh? Me sirve Vale, informe mensual del filial Vamos a ver qué tal va Nuestro portero Y los otros chavales ¡Guau, eh! Mira, mira el portero, tío Ojo el portero Que va a tener potencial De sotón 1,89 Nah, lo de Harry va a ser increíble Harry 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 Wood Vale, ahí está Hewton Hewton también portero También tiene buen potencial El Hewton este Lo malo es que tiene mala media Igual Hewton le cedía Y el otro me lo quedaba Y por aquí está Kem Que es un jugador Pues eso Que está entrándose para MCO ¿No? Parece que también Tiene buen potencial ¿No? Ya sabéis Podríamos venderle Pero si se venden Luego para volver a repescarle Habría que hacer Pues la norma Que yo creo que está guay, tío Porque hay jugadores Que igual pues salen mal De esa gestión Y ya no quieren volver más al club Aunque sea el club Que les hizo profesionales ¿No? Me alegra que estés Con ganas de volver a darle caña Todavía no decidió Quién va a ser el siguiente jugador Que juega en esa posición Suerencia pita ni a nada Y partió contra el Fulham Que van segundos, tío Guau, ¿eh? Cómo está la liga, familia Pero va, va Venimos motivados para el partido, ¿eh? De cara al encuentro ¿Qué he hecho? Le he dado simulación Que iba a hacer cambios Que se me ha ido el dedo Que se me ha ido el dedo Loco, ¿qué dice? Y ganamos, loco Ahí está Se me ha ido el dedo, ¿eh? Pero completamente, ¿eh? Se me ha ido el dedo Que flipas ahí, ¿eh? Bueno, ahí está Fofana Fofana, cállate la boquita Crack, que no ibas ni a jugar, macho Te has colado ahí Y no sabes ni cómo, ¿eh? Espabila Ha metido Fofana, en serio No te creo, ¿eh? Últimamente ha sido en buena forma Hice para Imoloi Gracias a ti, Onain Por tener esa carita Guapo Y ahora partido contra el Lidl El Norwich Joder, tío Qué calendario Qué calendario satánico este De Jesús, ¿no? Están un poquito cansados Pero van a jugar igual ¿Cómo está el calendario, chicos? Joder, fíjate, claro Venían de tres partidos O sea, de tres días De haber jugado contra el Fulham Bueno, menos mal Estos partidos son un poquito Más asequibles Pero, madre mía Qué triunfada, ¿eh? Contra el Fulham, ¿eh? Bueno, pues dirección de equipo Ahora sí, ahora sí le doy bien Fofana ya no está con tirita Bien, pues va a jugar Y Moloj tampoco Venga, pues Moloj titular ya Familia Lo que es del César es del César Pero antes voy a cambiarle fuera, ¿vale? Vamos a dejarle ya en su sitio a Moloj Dejamos por aquí a Winchester de reserva Y Winchester por Moloj Ahí está, ya sabéis Hay que darle mucho mimo a Moloj A Fofana Para que sigan creciendo Que en relación a eso ¿Habrán... ¿Se lo ha jugado el potencial? No Y el otro es Fofana No Menos mal, menos mal Cornetazo, chicos Cornetazo Menos mal No hemos tenido mala suerte con eso Canción de lesiones graves Sobre todo la de Fofana Y sin más dilación Encuentro contra el Norwich City Que va líder Equipo de Premier Sin más dilación Y sin miedo Vamos al lío, chavales Cuidado, cuidado con Armstrong Dale, matchen Eso es, Preston Venga, y subimos Bueno, no No sube Preston Cuidado, cuidado esa jugada Vaya contra Bueno, pues ahí llega Placheta Placheta que pone el primero Ojito, eh Ya os digo La cámara se ha achicado un poco, tío No me gusta la cámara tan cerca Me he acostumbrado al cooperativo Alta, tío Y esta cámara está muy bajita, ¿no? Ojito ¡Bueno! Nada, de locos El Norwich creo que igual nos vacuna hoy, eh Vamos, McCann por dentro En corto Qué buena Dale, Preston No tengo pase aquí, eh Vale, Fofana Entre líneas Síguela, Preston Esa es Por dentro Te ganamos hoy Cuidado, cuidado Uf Madre mía, qué jugada ¡Uy, chaval! Languisa Eso es No hay pase por dentro Ahora sí, Ricky Síguela Qué buena Vamos, Ricky Ricky Arriba Vamos a intentar Pues eso Venirnos un poquito más arriba A ver qué tal, eh Porque está complicado, eh Está complicado Madre mía el tiro Este partido No quiero meter ultra ofensivo Porque van a venir muertos Para el siguiente encuentro, tío Y es que están muy jodidos Mira eso, tío Mira eso, tío Rebotitos y gol Nada, el 3-0 Partidazo del Norwich Desde aquí le damos la enabuena Ir directamente al resultado, chicos Nos han vacunado Doblete del Placheta este Que va volandísimo, eh Hay que saber que no siempre se puede ganar, ¿no? Ahí está Moloy Que agradece, pues, los minutitos Ahora vuelve a ser titular Así que se va a hinchar Y es lo que hay, chicos Estamos séptimos Que estamos muy bien Octavos ahora A uno solo de De puestos de play-offs, eh Partido contra el Hull City Ahora, chicos Encuentro, ya sabéis, para simular Aunque tenemos gente cansada Y voy a rotar un poquito por aquí, ¿vale? Voy a meter por ahí a King Voy a quitar a Fofana por Engie Voy a cambiar a Preston por Yergud Bernar por Yorfa Madsen por Davis Guau, qué de cambios, en verdad, eh Vale, y por aquí voy a cambiar también un poquito, eh Me llevo a Novo Bernar por Lauren Fofana, bueno, voy a quitarme a Lauren Si me voy a llevar en realidad a este Fofana le voy a cambiar también Vamos a llevarnos por ahí a Cabot Y de delantero no tengo a nadie más que llevar Mira, pues al Cordella este le convoco por ahí y tal Que no creo que lo vayan a sacar Bueno, pues voy a llevarme por aquí al central, ¿vale? Me llevo este equipo para el partido Y vamos a ver qué tal, señores Partido para simular contra ese Hull City Como visitantes Y... ¡Vamos! Ganamos 0-1 Eso es Grande el Sunderland en las simulaciones, eh Joder, parece que vamos a ganar más simulando que jugando, macho Es así, la cruda realidad, macho Dice que no se cree que esté jugando tanto No sé, Fofana, es un grande, te queremos, Fofana Así que así, crack Quiero partido contra el Blackburn Van décimo, nosotros estamos séptimos Acariciando los play-offs, chicos De nuevo partido para simular Está todo ok Pues le damos caña Y perdemos Bueno, a ver, no iba a ser todo felicidad y gozo Algún partido se tiene que perder Y oye, es lo que hay Se acepta y a seguir trabajando No tiene más, ¿no? Me gustaría dejar claro que si no me opones me piro Dice por ahí King King, eres suplente, crack Es lo que hay Díselo al segundo que te ponga las simulaciones, eh No esperes otra cosa, eh Bueno, pues seguimos avanzando Vendría ahora el Millwall Ese equipo que está por encima nuestra Están a un punto Ahora tras haber perdido contra el Blackburn, ¿no? McCannen, G y Ampadu Que se irían con la Selección Y lo dicho, encuentro contra ese Millwall A ver qué tal nos va en este partido, señores Van con defensa de 5 La plantilla está a tope para el partido Pues no hay más que decir Vamos a darle duro Vamos a por el Millwall, chavales Le damos un rollo más rápido a la serie Y eso en verdad mola, ¿no? Gusta el ritmo, yo creo que sí No, chavales, que dice, ¿no? Cuidado, cuidado a la mano izquierda Ojo Bennett Ojo Bennett ahí Hay que tapar Vamos Tiencia Ahí se la quitamos Bueno 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 Pues llega Demir No sé si es el Demir del Barça o no Pero La explicadita Era mala la idea Qué bien ahí Qué bien ahí Bernal, ¿eh? Muy buen robo Vamos a ir por dentro Ojo, se mete Harrison por la derecha Entra Harrison ¡Fuera! Esa era Harrison Enormes esos 11 mesazos, tío Ese tremendo apoyo Ese pedazo de Prime Muchas, muchas gracias, bro No es para el añito Me parece increíble Que haya pasado tan rápido el tiempo Muchas gracias, Caps Por esas tardes tan maravillosas Un abrazo muy grande Muchas, muchas gracias a ti, tío Por el apoyito Y encantadísimo De que estés ahí apoyando Y suporteando el canal a tope Lástima que coincide justo Con el gol de Demir Que nos va a montar el carrito hoy Pero en contra, ¿eh? No es el del Barça, ¿no? Me sonaba que no En cuanto al físico, tío Me sonaba que era otro, sí Ojo Bernar Que se la encuentra Se podía haber venido el tercero Ahí ya, ¿eh? Bueno, la salida ha sido mala Cuidado que nos meten el tercero ahora Bueno, Bernar ahí Por los suelos Y madre mía La vacunada real, ¿eh? Minuto 30 3-0 del Milwall Madre, cómo vamos, ¿eh? Nada, pues no tiene sentido Saltamos directamente al resultado Y... La vacunada ¡La vacunada, chavales! ¡Dale ahí! Increíble Bueno, bajamos a la decimoprimera posición Ahora sí estamos por encima De esa decimocuarta Si no recuerdo mal Que fue la que quedamos La temporada pasada en la liga O sea, como no, vamos mal Y los de arriba están muy pegados a nosotros Es partido justo contra decimosegundo De nuevo partido para simular Defensa de 5 Simulación rápida Confiamos en la simulada Y empatamos Bueno Un puntito al menos Algo es algo, chicos Bueno, pues seguimos, señores Estamos, ojo Estamos en rojo, ¿eh? Estamos en rojo Y vamos decimosegundos Esta gente fuma almendras, tío Almendras podridas Directiva corrupta, ¿eh? Partido contra el Cardiff City Cardiff City Somos locales Estamos por encima de ellos Para decimoseptimos Simulamos y Ganamos 3-2 Menos mal Menos mal Porque está la goza un poco tibia, ¿eh? Bueno, ahora sube un poco la confianza Pero, madre mía Qué sufrir Y ahora jugaríamos contra el Pompi, chavales De nuevo partido Contra ahora el colista de la liga A ver si lanzamos dos simuladas ganando Sería brutal Dámelo, papá ¡Vamos! 3-1 Bien, tío Oye, las simulaciones están yendo muy bien, ¿eh? Muy finas, ¿eh? Me están gustando un montón, tío No puedo negar que me preocupa Fofana, cállate la boca, tío O sea, estás Estás jugando en la banda izquierda Estás aprendiendo a jugar ahí Cállate la boquita, crack E informe del filial Que ya miraré más adelante, ¿vale? Partido contra el Brickton El Birmingham, perdón, ahora Van por debajo nuestra decimocuartos De nuevo simulamos Cómo estamos con las simuladas, ¿eh? Se viene Se viene Se viene El empate Ay, casi, tío Y por aquí Harrison tiene el entreno completo Nada, entro para aquí para que se le quite Que eso a veces se buguea En realidad no está entrenando ninguno Salvo los que entrenan posición y ya está Y bueno, por ahí, pues Hablamos un poquito de los chavales Que, pues, están agradecidos por los minutos, ¿no? Partido contra el Derby Estamos jugando mucho partido entre equipos de abajo Vamos ahí, ahí, tío Ganamos alguno Perdemos otro Miñolet bajó un puntito de media Y este le ganamos Vamos ahí El Derby está de la mierda Desde que pillaron de entrenador a Wayne Rooney Madre mía Se han echado bastante a perder, ¿eh, familia? Pero bueno, estamos ahí Como digo Décimos por ahora Bien, buen ritmo Ahora partido contra el Newton Town Ya esta gente por encima nuestra Partido para jugar Estamos ya en diciembre, ¿eh? Nah, es que vamos a un ritmo ahora que no tiene sentido, ¿eh? Quiero mirar a ver cómo va el tema del calendario Porque vienen un poquito cansados Luego tenemos una semana entera de descanso Pues probablemente Fuerce aquí, ¿eh? Aunque estén cansados, Fuerce bastante Van con defensa de 4 Podría rotar alguno Nah, en la segunda parte cambia a Molloy Cambio probablemente a Fofan Vamos con todos, señores A jugar contra el Newton Town Vamos a por ello Pues sí ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Se vino! Balón al primero Y gol de Newton Tío, no están haciendo mucho daño, ¿eh? ¡Qué locura, tío! ¿Cómo está el patio, eh? Cuidado ese balón largo, tío Madre mía Madre mía Fuera de juego, ¿eh? Vamos, chicos Va, presión Bien, Preston Eso es Qué entrada, loco Qué bien ahí la recuperación Mira, Ricky Qué buena corre, Ricky Vas un poquito demasiado largo igual, ¿no? No hay quien pueda con los centrales estos, tío Nada, no se puede, ¿eh? Qué bien, Ricky, ahora Qué robo, tío Sigue la Ricky Sigue la Ricky Balón atrás La tiene Molloy ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está No tiramos la toalla Qué buena recuperación de Ricky Estaba exhausto Y qué gol de Molloy Que vuelve otra vez a encontrar portería Vamos, vamos Se roba Cuidado, cuidado Que viene fuerte el Luton Town, ¿eh? Viene muy fuerte Esta gente estaba el año que viene En el año pasado a nuestra liga Joder, el tiro, ¿eh? Porque no veas cómo están jugando, ¿eh? No hay apoyos por aquí Ahora está por ahí Joshua Vale, está Angié también en banda Que está fresco Vale, Angié Mira el lateral como a chica, tío Vale, Angié Buenísima Sigue la Angié Sigue la Angié El pase atrás ¡Joshua! ¡Uy, Joshua! ¡La tuviste, Joshua! El pase por poco, tío Qué pena, ¿eh? Hemos tenido ya dos opciones De meter el segundo gol Y hemos perdonado, macho Voy a meterle ultraofensivo A ti a esta peña, ¿eh? Con un par de huevos ahí, tío ¡Ojo! Bueno, un par de huevos Igual nos meten ellos el segundo Y estoy siendo muy, muy agresivo, tío Pero es que creo que podemos meter el segundo Hemos tenido opciones, ¿eh? Vamos arriba Vamos, Angié Vamos, Angié Cómo la rompes Cómo la rompes ¡Angié! ¡Al palo! ¡Ay, no! ¡Aleche! Eso era falta, hombre Final, chicos 1-1 No está mal Iban por encima nuestra Es un puntito al menos No es mal resultado, ¿eh? Pero, joder Para haber tirado una vez En verdad está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? No me voy a quejar, ¿eh? Bueno, desarrollo completado Que esto es, ya sabéis Se buguea a veces Sin mal Lo dejamos ahí en equilibrado Y hay cambio de posición para Kemp A ver si sube de media Bueno, un par de puntitos Algo es algo Pues nada, que siga creciendo por ahí en el filial Y avanzamos Estamos ahora décimo, chicos La confianza está ahí Está al borde Está al límite del gris Pero bueno, ahí vamos Y este tío Tranquilo, Nayen Que sabemos lo que hacemos, tío No te preocupes Tú a lo tuyo Tú céntrate en defender bien Partió ahora contra el Blackburn, chicos Y Cordella con el entreno completado Qué pesado, tío Con esto, tío Se buguea increíble, ¿no? Vale, pues como digo Encuentro contra el Blackburn Que van justamente Un puesto por encima Es partido para jugar Hay gente por arriba Que tiene un partido más Como en Luton Town Así que a ver si ganamos este partido Y ascendemos un poquito ahí En la clasificación, ¿no? Sin más, ahí veis Defensa de 4 a 4 3-3 de contención El equipo perfecto para el partido Pues vamos a darle con todo, chavales No empieces a fallar tanto, tío Cuidado esa Bien Ampadu, ¿eh? Qué entrada ahí Para salvar ahí Del que podía haber sido El primero de ellos, ¿eh? Harrison, pero sigue corriendo Hombre, bueno Metemos un balón muy bueno para Ricky Ricky a correr A pillar la espalda de la defensa Dale, Ricky Vamos, Ricky ¡No! Vamos, McCann en corto Eso es Bien sacada Ay, moló Y casi, tío Venga, familia Que estamos ahí 1.25 Hay muchísimo partido por delante Uf, no me gusta nada ¡Bueno! ¡Bueno! Joder, esta peña, ¿eh? En los pases a veces Para las paredes rápidas Es muy bueno que el delantero Sea mejor Dando pases Que el que teníamos, tío Con Harrison Jugar a seguir, ¿eh? Vamos, McCann Cuidado por dentro ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Oh, el golazo de Gallagher El golazo del 9 del Blackburn ¡Qué locura, tío! No llega No llega a hacer las jugadas Que nos gustaría Vieron ahí En ahí Ojo esa Ojo esa No me gusta Ojo A ver, ha sido un golazo, ¿no? Pero creo que Millolet Podría haber hecho un poquito más ¿No? No sé, tío No sé Esa estirada que ha sido No sé yo, ¿eh? Vamos al azar ¡Ay, tío! Bueno Bueno, nos pillaron las embragas Es que claro Tienen la línea tan arriba Bien Ampadu Cuidado esa No puedo hacer más Ampadu, tío Y Millolet no está, tío Esa antes las paraba, Millolet, tío Y lo dicho Curra del Blackburn, ¿eh? Curra del Blackburn En mayúsculas Hay que seguir trabajando Va a ser un año Muy difícil, ¿eh? Estamos viendo lo que apenas Llegamos a disparar, ¿eh? Y ojito porque estamos ya En el 66 de la confianza, ¿eh? La directiva que ha pedido El ascenso directo Se han calentado brutal Estamos décimos Está jodido Ahora partido contra el Hull City, señores Pero esto y mucho más Lo veremos ya En el siguiente episodio Espero que os haya gustado La nueva dinámica Yo creo que va a permitir Que podamos ir un poquito más rápido Es que yo creo que está muy bien Jugando siempre contra rivales Que estén por encima Ya veis que estando ahora mismo En una temporada en la cual Pues estamos a mitad de tabla Va a haber mucho partido para jugar Aunque simulemos también bastante, ¿no? Lo dicho Lo próximo en el siguiente episodio Like, comentario Muchos por el apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!